Muy buenos días, muchas gracias. Un honor participar en esta comisión. La verdad que agradezco muchísimo esta invitación de estar aquí. Los que nos dedicamos al mundo del sociolaboral, al mundo del mercado de trabajo, somos muy conscientes de la importancia de esta comisión y creo que además, no solo por el contenido de los trabajos, sino también por la forma en que se están desarrollando los trabajos, la colaboración público-privada, por lo menos desde mi perspectiva, y desde los que nos dedicamos más al ámbito laboral, siempre da sus frutos, yo creo que siempre es muy bienvenida y me parece muy interesante cómo se han marcado los trabajos de esta comisión. También soy muy consciente de la pequeñísima relevancia de mi aportación, porque efectivamente cuando estamos hablando de una comisión de reconstrucción económico y social de un país, pues evidentemente no estamos… es muy complicado, no hay fórmulas mágicas, es difícil también incluso alcanzar consensos, todos conocemos el diagnóstico, pero las soluciones son muy distintas o pueden ser muy distintas, pero por lo menos yo creo que, bueno, con la tragedia que todos estamos padeciendo, creo que las aportaciones que diré, que simplemente se basan en una experiencia profesional de más de 25 años y en mi experiencia docente en la universidad, pues espero que pueda dar alguna luz a los trabajos de esta comisión y aportar alguna idea que pueda ser bienvenida por todos ustedes. Las opiniones están muy desarrolladas, creo que están muy desarrolladas en el documento que entregué ayer, y claro, tenemos muy poquito tiempo para hacer un pequeño resumen de las mismas, y simplemente yo lo voy a enmarcar diciendo que, bueno, yo creo que a día de hoy no hay nadie en España, en este país, que no sea consciente de lo mucho que nos jugamos en los próximos meses, realmente estamos en una situación muy delicada, puesta siempre, bueno, pues siempre manifestada así, no solo por los políticos, sino también por los economistas, dos insignes economistas que tengo a mi izquierda y a mi derecha, y realmente yo creo que nos estamos jugando mucho, y las bases con las que salgamos de esta crisis, a diferencia de crisis anteriores, yo creo que van a ser bases trascendentales para el futuro de nuestra economía y del mercado de trabajo. Las propuestas que he realizado y que aparecen detalladas en el documento están basadas simplemente en iniciativas que tratan de, lógicamente, de favorecer el empleo, e insisto que están centradas y basadas exclusivamente en mi experiencia profesional y en el trato con empresas, con sindicatos, con trabajadores a lo largo de todos estos años. He enmarcado mi documento en cuatro principios generales que a lo mejor pueden ser muy obvios, ¿no?, y pueden ser, bueno, pues sobradamente conocidos por todos, pero yo creo que hay que darles importancia para entender luego las medidas concretas a las que luego me referiré, ¿no? Hay, yo creo, cuatro pilares fundamentales cuando hablamos de propuestas en materia de empleo, en materia de reforma del mercado de trabajo o en medidas de ámbito laboral, que, ya digo, son muy conocidas por todos nosotros, pero que conviene remarcar. La primera, y eso los que nos dedicamos al mundo de las relaciones laborales somos muy conscientes, es que todo da su fruto si está basado en el consenso, en la colaboración y no en la confrontación. Los que estamos en el día a día del mercado de trabajo estamos todo el día negociando, todo el día consensuando, todo el día colaborando, y siempre somos muy conscientes que las propuestas que se han elaborado en mesas de diálogo social, en mesas de negociación colectiva o simplemente en acuerdos individuales o en acuerdos colectivos, siempre son los más eficaces, los más permanentes en el tiempo y los que mejores resultados dan. En ese sentido, yo siempre utilizo una frase que creo que, bueno, que a veces se nos olvida por todos, que el empleo o las medidas de empleo no conocen de ideología, eso es una cosa que yo tengo muy marcada, sino que hay iniciativas que favorecen o destruyen empleo. No es un tema de carácter ideológico, sino simplemente de buenas propuestas o malas propuestas. Y, además, yo creo, y lo dice muy bien el profesor Domenech, que hemos colaborado en muchos estudios conjuntamente, que tenemos que ser también muy conscientes de que la normativa laboral, lógicamente, es un impulso muy decidido del sistema productivo y tiene una gran importancia a la hora del desarrollo de una economía. Y, por tanto, desde la base del consenso y desde la base de los equilibrios y la normativa laboral española es un ejemplo de equilibrio entre ambas partes, entre ambas partes del contrato de trabajo, trabajador y empresario, con la necesidad de contar, por supuesto, con los agentes sociales. Solo desde esa base se pueden construir marcos permanentes y futuros de mejora del empleo en nuestro país. El segundo pilar en lo que he marcado mi documento, que aparece, que tienen todos ustedes, que también, por obvio, hay que resaltarlo, es la confianza. Todos sabemos que sin confianza no hay empleo, no hay inversión. La confianza es vital para la creación de empleo. Y, a veces, muchas veces, el mensaje de confianza, y hemos tenido recientes ejemplos, por ejemplo, el mensaje reciente del presidente de Gobierno, cuando anunciaba que se iba a abrir el turismo a partir de julio en nuestro país, con ese simple mensaje, pues realmente se emplean unas dinámicas que son importantísimas para la mejora, la creación de empleo y para la inversión empresarial. El tercer pilar fundamental y, lógicamente, para los juristas más que importante, es la certidumbre y la seguridad jurídica. Necesitamos una hoja de ruta clara, transparente, para la cual transitar. Y, cuando hay incertidumbre, hay vaivenes o no hay una hoja de ruta clara, lógicamente, eso es totalmente un enemigo a la inversión y al empleo. Y, por último, relacionado con el primer punto que he mencionado anteriormente, el diálogo, ¿no?, el diálogo entre empresarios y sindicatos, el diálogo social, me parece que es, lógicamente, muy eficaz a la hora de adoptar medidas en el ámbito del mercado de trabajo. Recientemente hemos escuchado numerosas propuestas por parte de empresarios, por parte de sindicatos. Algunas han dado sus frutos, han llevado a acuerdos, y yo creo que eso siempre es más que bienvenido. Dicho o expuestos estos cuatro pilares, en el documento que les he entregado, me refiero ya a medidas laborales concretas, ¿no?, medidas laborales que creo que son interesantes a analizar. Algunas pudieran tener el carácter más permanente, es decir, que puedan ser reflejadas en una normativa laboral de forma más permanente. Otras, en cambio, quizá tuvieran un carácter más transitorio para paliar o minimizar los efectos del empleo que están teniendo esta crisis sanitaria. Las medidas laborales van en torno a tres áreas básicas. Una primera, creación de nuevos puestos de trabajo. Una segunda, facilitar el empleo y su mantenimiento. Y una tercera, referida a la formación, y más en concreto a la formación profesional. La primera área, hay detalle en el documento una batería de medidas referidas a la creación de nuevos puestos de trabajo muy centradas en la contratación, en materia de contratación. En una doble dirección, incentivos a la contratación laboral y incentivos a la mayor calidad o la mayor estabilidad de empleo. Muchas de las cosas que ahí menciono coinciden con lo que ha expuesto el señor Domenech porque hemos colaborado juntos en algún documento en este sentido y la verdad es que coincidimos en este punto. Resumo tres puntos concretos en este área de creación de nuevos puestos de trabajo referidos a contratación laboral. El primero, la drástica reducción de contratos de trabajo. Nosotros creemos, o yo personalmente creo y soy firme creyente como el profesor Domenech de que necesitamos una drástica reducción de los contratos de trabajo en nuestro país y reducción que nos llevaría a tres tipos de contrato, uno indefinido, uno temporal causal y otro de formación, como ha expuesto el profesor Domenech. Incluso convendría valorar, y estoy también muy de acuerdo en ello, en crear un nuevo sistema de indemnización e innovador mixto como tienen otros países europeos y no solo europeos, sino también del ámbito latinoamericano y de otras latitudes también en este sentido. Segunda medida que me parece que quizá pudiera ser más transitoria referida a la contratación. Establecer una causa explícita de la contratación laboral del lanzamiento o reanudación de la actividad tras el coronavirus. Hay muchas causas de temporalidad en nuestro ordenamiento. Una vez reducidos los contratos de trabajo, habría que establecer una causa explícita para que las empresas se animaran a la reanudación de la actividad o a su lanzamiento con un régimen jurídico propio que está detallado en el documento tras la crisis del coronavirus. Y, por último, unos incentivos que habría que arbitrar más dirigidos hacia la formación de los trabajadores que hacia la propia contratación. En materia de la segunda área, en materia de mantenimiento de empleo y facilitación del empleo, también, igual que coincido con el profesor Domenech, tenemos que desarrollar medidas centradas bajo el epicentro de la flexiseguridad. La flexiseguridad es un concepto que está acuñado en la estrategia de empleo de la Unión Europea ya desde los años 90. Está desarrollado con éxito en numerosos países europeos, en los países nórdicos, y en el caso de la crisis que estamos padeciendo del coronavirus, hemos tenido numerosísimos ejemplos de flexiseguridad bien llevados a la práctica. Flexibilidad para las empresas, por ejemplo, en materia de los ERTEs, y seguridad para los trabajadores, por ejemplo, en materia de protección social de desempleo o en materia de protección de la salud de los trabajadores. El concepto de flexiseguridad es un concepto que está pensado precisamente para las crisis económicas y para las crisis no económicas, pero para las crisis económicas en Europa. Y tenemos, ya digo, infinidad de ejemplos exitosos en este sentido. Y ahí detallo una serie de medidas, siete medidas referidas a la flexiseguridad que podrían ser interesantes a desarrollar, que ya digo, algunas pueden ser temporales, otras pueden ser de carácter más permanente. Una primera que me parece fundamental y que todavía está por desarrollar en nuestro país, y voy rápido porque me parece que me queda poco tiempo, es referida a la negociación colectiva. Tenemos todavía mucho espacio innovador y mucho desarrollo de negociación colectiva en el ámbito sectorial. Tenemos infinidad de ejemplos en sectores, por ejemplo, el de la automoción, que todos conocemos, donde la negociación colectiva ha establecido medidas innovadoras que claramente han minimizado el impacto del desempleo, el impacto del empleo, perdón, derivado de ciertas crisis. Yo creo que ahí tenemos mucho camino de recorrer de innovación en la regulación de los convenios colectivos sectoriales y dejar más margen y habilitar más margen a la negociación colectiva sectorial para regular medidas que minimicen el impacto de las crisis. Segunda medida, prórroga automática, total o parcial, de los ERTEs derivados por fuerza mayor. Las empresas están demandando que los ERTEs por fuerza mayor se prorroguen, quizá incluso hasta finales de este año, con una mayor flexibilidad en la reincorporación de los trabajadores, porque entienden que es una medida muy buena, muy positiva, a los efectos de evitar despidos. Tercera medida, y voy rápido, digo por el tiempo, simplificación notable de los trámites de suspensión de los contratos por causas objetivas. Derivado de la crisis del coronavirus se han establecido un nuevo procedimiento de ERTEs por causas objetivas, económicas, productivas, etcétera, que yo creo que es bastante positiva y, ¿por qué no?, dejarla de forma permanente, porque ha sido muy bien utilizada y realmente evita despidos masivos. Cuarta medida, mantenimiento parcial de prestaciones de desempleo por un periodo máximo de tres o seis meses para aquellos trabajadores que reanuden su actividad tras un ERTE por fuerza mayor. Alternativamente, hay esquemas como en Dinamarca, donde esas prestaciones por desempleo se cambian por compensaciones directas por parte de un programa que se llama NOW, por parte del Estado a las empresas, para rescatar a los trabajadores de los ERTEs y minimizar el coste laboral de las empresas cuando son rescatados. Quinta medida, apuesta decidida por la simplificación de trámites legales en materia, lo decía el profesor Domenech, en materia de distribución irregular de la jornada y reducción de tiempo de trabajo como alternativa al despido. Sexta medida, nueva regulación del teletrabajo, todo está desarrollado en el documento. Y, séptima medida, una batería importante de medidas urgentes de protección de la seguridad y salud de los trabajadores específicas del coronavirus. Ahora, las empresas navegan en un mar de incertidumbre en si se puede o no se puede hacer test, si se pueden hacer mediciones de las temperaturas, etcétera, si se puede geolocalizar al trabajador. Yo creo que ahí necesitamos una normativa específica al respecto. Y, por último, en materia de… En el área de formación, pues no voy a detenerme, pues ya me he excedido el tiempo, pero simplemente ahí en el documento expongo algunas medidas concretas, sobre todo referidas a la formación profesional dual, que creo que todavía queda mucho camino por desarrollar en ese aspecto. Y nada más. Muchísimas gracias y siento un poco la extensión. Muchas gracias.